¡Guacho! ¡Se llena de sabor con el festival gastronómico! ¡Me sabe a guacho! Ceviche de pato, seco a la guachana, ceviche, pachamanca, caja china, anticuchos, picarones y los deliciosos vinos y piscos de la provincia. Este sábado 5 de noviembre, desde las 9 de la mañana en la Plaza de Armas de Guacho, estarán con nosotros la orquesta, Los bravos del sabor Mónica Oz y su ritmo tambor y el grupo De Yabú ¡Feliz 142 aniversario guacho! Beto Barba, forjando desarrollo.